Bienvenidos mi gente a nuestro nuevo video. El día de hoy vamos a cocinar hallacas. Estamos en la época decembrina del año, así que bueno, toca hacer hallacas. Gracias a la tienda elmercadito.si podemos hacer estas hallacas con la harina pan amarilla, así como la harina beli. Acompáñanos para que veas como un esloveno aquí, Mike, va a cocinar hallacas por segunda vez. Vamos y Mica, vamos a mostrarles cómo se hacen. Vamos, ¿no? Hola gente, bienvenidos a la otra vez en la cocina. Hoy vamos a hacer algo muy especial de Latinoamericana de Venezuela, algo que se llama ajajacas. Estabas son y esto meso, que tiene algo mezclado en elmercadito. Oliven, rosas, que es que es una posibilidad de Venezuela, que es posible que sea podes en elmercadito, que es posiblemente en elmercadito, que es que es posiblemente en elmercadito. Es una de la clave en elmercadito y Ahora, vamos a ver cómo se puede hacer. Primero, tomamos un gran listo de plantane. Si lo vean, lo vean. Es algo similar como el banano. Tenemos dos pequeños, que damos primero un poco en la parte y un gran listo. Aquí tenemos olje de acciote, que no podemos en nuestros brazos, pero solo mezcamos con su plástico. si lo que es en tuvejo tan pequeño. Super. ¡Hasta la próxima! 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 y si se hable en la parte delante te lo podamos tener mal vaje en el final debojo para todo está en la parte de nuevo en la parte de la parte delante en el barrio, en el barrio, no hay nada. Podríamos un buen meter, y comenzamos a la vez. Gracias por ver el video. Y esto es nuestro adiaco. Y ahora voy a cortar el adiaco. Y esto es todo, solamente abrimos, cortamos y quitamos las hojas de plátano. Y servimos. Y esto es nuestro adiaco. Está demasiado... demasiado buena. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! Es que vamos porque ¿quién hizo las cosas? ¡Yo no hice nada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!